DJ Joyas de la Costa, Nancy Plus En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González 100% cúrbica, perraca de Colombia 100% cúrbica, perraca de Colombia Bajo la conducción y fricción de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción y fricción de Israel Valentín El rey de la cumbia colombiana En cabina, Israel 40 años nos respaldan ya en este ambiente El rey de la cumbia colombiana